Nuestro primer producto AG7004, es un producto de una modalidad relativa a 122. Su característica principal es que es flex, esto hace que podamos compensar su rendimiento en base a las densidades. Característica principal es que cuando le bajamos densidad, logramos estabilidad de rendimiento y potencial de rendimiento a su vez, ya que la SpiaFlex nos compensa el número de hileras y el número de líneas de grano el rendimiento. Este producto además tiene una alta tolerancia a lo que es mal de río cuarto, es una de las enfermedades principales que se tienen en la zona núcleo y el producto responde muy bien a esta característica. Nos vamos a tener comercialmente la versión RR, MGRR y BT Triple Pro.